Una chica está llorando al oír esta canción ¿Por qué vive recordando y pensando en su amor? Cuando ama la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe de sufrir más ¿Por qué por la noche sueña con el que no volverá? Esta historia la conozco, dice el señor locutor ¿Por qué muchas niñas lloran al oír esta canción? Cuando ama la radio, dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe de sufrir más ¿Por qué por la noche sueña con el que no volverá? Esta historia la conozco, dice el señor locutor ¿Por qué muchas niñas lloran al oír esta canción? ¿Por qué me rompe el corazón? ¿Por qué me rompe el corazón? ¿Por qué me rompe el corazón?